Ya está funcionando al 100% la nueva aplicación para smartphones del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. Esta nueva app puede descargarse en cualquier móvil con conexión a Internet. La nueva aplicación incluye una sección de noticias que se actualiza automáticamente desde la web municipal, una agenda de actividades, un enlace para escuchar Onda Cabanillas, una guía de empresas locales y diversa información útil como mapas, directorios telefónicos, horarios de transporte urbano, sección de previsiones meteorológicas e incluso ventanas para solicitar citas previas en el Ayuntamiento o la Seguridad Social. La principal mejora respecto a la app anterior es un moderno sistema de comunicación de incidencias para que los vecinos puedan poner en conocimiento del Ayuntamiento cualquier problema que se encuentre con el mobiliario urbano, los pavimentos y alcantarillas, la recogida de residuos, la limpieza y jardinería o cualquier otro. Este mecanismo tiene un sistema de doble dirección con el que las personas que envían un problema a través de la app reciben también información de vuelta en su correo electrónico sobre el estado de resolución del problema. La descarga de la misma es totalmente gratuita para los usuarios y puede hacerse sencillamente buscando cabanillas del campo en las tiendas de aplicaciones habituales como son Apple Store de Apple o Google Play de Android.